...si gremiables, ¿no? En eso estamos. Doctor, pero hay planteamientos muy claros. Están pidiendo, por ejemplo, pruebas rápidas. Nos indican que ustedes las pruebas rápidas las han prestado a la municipalidad. Mire, acá el problema principal es que es una pandemia y afecta a todos. El problema de ellos justamente se les prestó 15 o 20 pruebas porque su trabajador de conservación está tremendamente afectado. Han cortado ello. Y estas pruebas rápidas son públicas, no es propiedad del doctor Luarte. Y eso ha sido para finalizar el contacto del contagio masivo porque ellos son los trabajadores que dan asistencia a la población. Y el lunes ya se regulariza a todos porque ya se han... ¿La entrega de EPPs, doctor? También. El problema, Guli, es que este problema mundial hay escasez de todo. Correcto. No han comprado y ya se le está dando porque sencillamente se necesita el día a día. Para mí, la seguridad poblacional principalmente. Correcto. Donde no hay escasez, si hay preocupaciones, doctor, en el caso de funcionarios. ¿Va a traer usted de vista dos funcionarios que no saben de qué le están? La finalidad es de cambio... Jefe, personal y administración. La finalidad de un cambio genera una reacción. Este cambio para mi persona es por finalidad de mejorar institucionalmente la fluidez y los flujos de los trabajadores. ¿Este cambio de funcionarios es decisión suya, doctor? Personal. ¿Cuál es el motivo, doctor? ¿Los que no han estado a la competencia, a las exigencias suyas? Para mí, cumplen todas las competencias para mejorar institucionalmente la cuestión presupuestaria, la cuestión laboral, principalmente institucional, ¿no? Doctor, pero lo que nos han indicado es que se está intentando politizar esos cargos. ¿Qué es cierto, doctor? Bueno, el político soy yo. El resto no. Son trabajadores que tienen una preparación, una formación realmente profesional. ¿Y quiénes son esos funcionarios que van a llegar profesores? Exactamente, él viene trabajador de la Fiscalía con experiencia en el gobierno judicial y hay una nombrada que va a ser la jefe personal, una enfermera, ¿no? Doctor, pero en el caso del nuevo administrador, ¿acá no hay profesionales competentes? ¿Tantos años, doctor? Hay cinco nombres, de los cuales cinco están ya laborando en otros servicios y de los cinco, tres están fuera, pues de la manera, ¿no? Muy bien. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Doctor Herrera, un par de preguntitas nada más. Durante la manifestación de estos trabajadores están solicitando el cambio suyo, está corriendo un memorial. ¿Qué opina? Bueno, yo puedo aclarar sobre eso. No, pero no es directamente el doctor, porque él es el apetado, ¿no? Están corriendo un memorial para pedir la separación suya. Doctor Herrera, ¿qué pasó? Bueno, yo estoy laborando ahorita con la avenida del doctor. Lo único que me puede decir que es un paso al costado es el doctor. Y también, bueno, el documento está en manos del gobierno regional. Yo no me ato ni un cargo político. Doctor, ¿pero por qué? ¿Por qué están pidiendo su cambio? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Desconozco, desconozco estos tipos de decisiones de un grupo nomás de personas, porque justamente han venido otro grupo de personas a estar apoyando el trabajo que estamos haciendo. Bien, doctor. Parece, bueno, ha trascendido de que estaría corriendo mucha planilla fantasma, doctor. ¿Qué es cierto hay ahí? Para los cobros de COVID. Yo por eso quisiera que me lo demuestre eso, esos tipos de denuncias que ellos realizan, que lo denuncien. Y si existe, están las entidades penales y las entidades investigadoras para que hagan su trabajo y tratar de ver eso. Eso es lamentablemente, pues, personas que salen así a tratar de manchar imágenes y tratar de hacer quedar mal y tratar que la población se malinforme, ¿no? Están pidiendo bonos para todo el personal de salud. ¿Ese es justo? Pero ese no es un problema del doctor Herrera ni del doctor Loarte. Es un problema que el MinSA saca. Son documentos que el MinSA, como ustedes saben, el MinSA saca semanal documentos para implementación. De lo cual, nosotros estamos tratando de coordinar con el MinSA para que esto mejore.